Decisiones Escrito por Monse Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Capítulo 32, parte 1 La boda ¿Qué dices, Candy? Albert quiso saber después de un largo momento de silencio por parte de la chica Está bien, solo porque quiero que mis amigos Estir y Archie me acompañen Dijo Candy después de meditarlo Pero eso sí, veles avisando que se comporten o les va a pesar Dijo Terry Mis sobrinos son jóvenes con educación, sabrán comportarse a la altura Más vale que así sea, decía Terry Recuerden que la boda debe estar llena solo con gente de su confianza No puede entrar cualquiera Confío en su criterio Dijo Albert Y aunque no quieran, el cheque es su regalo de bodas Les daré una copia de las llaves de la casa para que puedan ir y organizarse sobre la cena y los adornos Los sirvientes que están ahí son de máxima confianza Seremos cuidadosos, Albert Gracias Si es tu regalo, entonces lo aceptaremos Dijo Candy Albert no se tardó en sacar el cheque con una cantidad sumamente generosa Gracias Albert Ahora Candy y yo tenemos muchas cosas que hacer y no podemos quedarnos Dijo Terry Muy bien, les recomiendo que no hagan invitaciones Mejor envíen cartas Para poder entrar tendrán que enseñar su carta firmada por ambos Dijo Albert Sí, así lo haremos Pero la carta para los chicos, ¿a dónde la enviamos? Preguntó Candy A la mansión de Laywood Todos están allá Respondió Albert Después de eso salieron de la casa y una vez afuera Candy y Terry se abrazaron No puedo creer que esto esté pasando Murmuró ella en el hombro de él Tendremos que hacer muchos sacrificios, pero Finalmente siento que las cosas van bien Dijo Terry No cantemos victoria Aún falta saber qué dirá la corona sobre nosotros Vamos un paso a la vez Fue lo que respondió Terry Ahora empecemos por el principio Vayamos al hospital ¿Ahora? Candy abrió los ojos Sabía que Terry se refería a ir para que se diera de baja en el hospital Ya escuchamos al duque No hay tiempo que perder A Candy le dolía dejar su tan amada carrera Pero sabía que no tenía alternativa Quiso replicar Quiso negarse Pero no podía darse el lujo de hacerlo Sin más aceptó y Terry condujo hacia el hospital Buenas tardes Llegó Candy con la recepcionista que la recibió la primera vez que entró al hospital ¿Qué pasa? Preguntó la enfermera con desgano ¿Está Angelina en su oficina? Preguntó Candy No sé No sé Ve a ver tú Que yo no soy tu mandadera Candy solo puso los ojos en blanco Como sea iba a extrañar a esa mujer Que siempre estaba en recepción por su mal desempeño y su desgano Candy le sonrió y fue a buscar a Angelina Que por suerte se encontraba en su oficina junto al rector del hospital Candy se estamos ocupados ahora mismo Dijo Angelina al verla asomarse Oh lo siento pero es importante Pueden avisarme cuando estén desocupados Pidió Candy Atiéndela Yo debo irme Dijo el rector En realidad Lo interrumpió Candy Vengo a presentar mi renuncia Sé que tengo que hablarlo con usted Se dirigió al hombre La enfermera Miller abrió los ojos en señal de sorpresa Entonces entre Dijo el señor y Candy obedeció Por motivos de protocolo necesito que me diga las razones Tengo nuevos proyectos y no puedo continuar aquí Decía Candy Angelina moría de curiosidad por saber las razones verdaderas ¿Se va por gusto? Le preguntó Sí Mintió Candy Muy bien Agradecemos sus servicios Llené su carta de renuncia con la enfermera Miller Ella me la hará llegar después Necesitamos que devuelva el uniforme Dijo el rector y se fue ¿Qué ocurrió? ¿Por qué has pedido tu renuncia? Preguntó la mujer Terry y yo vamos a casarnos Y una de las condiciones es que deje mi trabajo Las cosas se están arreglando Dijo Candy Pues Angelina sabía la historia a medias Las cosas eran muy frívolas por aquí sin ti haciéndonos reír Angelina de verdad se sentía triste Planeo volver algún día Dijo Candy sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas Están por darme un aumento Quizás ocupe el lugar del rector Te esperaré con los brazos abiertos Dijo Angelina Felicidades Angie Nadie lo merece más que tú Dijo Candy con nostalgia Por cierto, espero verte en mi boda Será dentro de una semana Para entrar necesitarán una carta firmada por mí Te llegarán estos días Gracias Candy, ahí estaré Dijo la enfermera ¿Crees que André quiere acompañarte? Preguntó Candy Bueno, hace poco rompió con su novia Y seguro le va a doler mucho verte contraer matrimonio Eres algo así como su amor platónico Pero le comentaré Dijo Angelina Entonces pondré su nombre en la carta Debo irme ahora Angie Pero vendré muy pronto para verte Dijo Candy poniéndose de pie para abrazar a Angelina Felicidades Candy Vas a ser muy feliz Aseguró la señora Candy agradeció y salió del lugar Para volver junto con Terry a casa Candy Llegó corriendo a Eleanor al verlos llegar ¿Qué ha pasado? ¿El señor ha aceptado? Eleanor los había estado esperando con ansias Aceptó ayudarnos con la condición De que acudamos a algunos eventos Andrew Dijo Terry ¿Y aceptaron? Eleanor temía que el orgullo de Terry No los haya dejado aceptar Sí, no teníamos más alternativas Dijo Candy ¡Qué alivio! Dijo Eleanor suspirando El duque llegó inesperadamente Decía Terry ¿Por qué? ¿Se ha arrepentido? Preguntó Eleanor Ha ido a pedir mi mano Dijo Candy sonrojada Y Eleanor soltó un grito de alegría ¡Felicidades! Gritó eufórica Y corrió a abrazar a Candy y a Terry ¿Habrá una boda? ¿Dónde será? ¿Cuándo? Lo discutimos y tendremos una ceremonia tradicional La fiesta será en una mansión Andrew Dijo Terry ¡Ay, qué maravilla! Dijo Eleanor ensoñada Siempre había soñado con la boda de su hijo Y su participación en ella He escuchado que las mansiones Andrew son las más bellas de América No te emociones tanto, madre Nadie puede enterarse por lo que será sumamente privado Y tendremos que prescindir de algunos servicios Dijo Terry De todas maneras estoy muy emocionada Dijo Eleanor ¿Cuándo es la boda? Dentro de una semana Dijo Candy ¿Qué? A Eleanor casi le da algo ¡No podremos organizarlo en tan poco tiempo! No tenemos alternativa Por favor ayuda a Candy con los preparativos Pidió Terry ¡Claro! Si es mi sueño hecho realidad Dijo Eleanor Comencemos haciendo las cartas para enviarlas a tiempo Y los que vengan de fuera puedan llegar Dijo Candy Mientras tanto iré a dormir un poco con Odette Dijo Terry Eso sí que no Lo detuvo Candy Escuchaste a Albert Y tienes que ayudarme a firmar las cartas Además no sé a quién quieras invitar A las personas que me gustaría invitar ya estarán ahí Quizás me gustaría poder invitar a Robert Pero antes necesito hablar con él Para decirle cómo están las cosas Aunque tendré que mentirle Dijo Terry Firmaré las cartas cuando estén listas Y las llevaré al correo Pero Empezó a replicar Candy Déjalo Candy Estas cosas no son para él Hagámoslo madre e hija Dijo Eleanor Trayendo un montón de hojas y sobres con diseños preciosos A Candy le conmovió eso Siempre había soñado organizar su boda Junto con su madre Sí Dijo Candy contenta Así empezaron con la ardua tarea Eleanor se encargaba del control de los nombres Y Candy realizaba las cartas Candy había hecho una invitando a todos los miembros del hogar Asegurando que todos los niños serían bien recibidos Incluía dinero suficiente para que todos se transportaran en un tren sin escalas Hizo otra para su amigo de la infancia Tom Pues la señorita Pony y la hermana María le hablaron a Tom sobre Candy Y habían intercambiado y habían intercambiado un par de cartas Y por un momento pensó en Annie Pero desde la vez que vio al señor Britter como chofer No había sabido más También pensó en hacer una carta para el señor Cartwright Pues sabía que era un hombre muy deprimido Y quizás la invitación lo alegraría Pero en realidad solo habían hablado una vez Y el señor no tenía idea de la situación Hizo una carta para Angelina en la que incluía el nombre de Andrew Que seguramente a esas alturas la mujer ya habría enviado una carta a su hijo Después se quedó pensando en cómo haría la carta para Anthony ¿Quién más falta? Preguntó Eleanor Faltan los chicos Andrew Confesó Candy ¿Qué? Preguntó perpleja ¿Piensas invitarlos? El duque sospechó algo sobre Anthony Para despistarlo Albert me ha sugerido que los invite Dijo Candy ¿Y qué piensa Terry? Quiso saber Eleanor Pareció no molestarle mucho Pero no sé cómo invitarlos Haz una carta donde incluyes los nombres de los tres Dijo Eleanor Pensando en que se esforzaría el triple en que todo saliera perfecto Quería dejar boquiabiertos a esos muchachos Buena idea Le enviaré a Steele pues es el más sensato de los tres Dijo Candy meditando y empezando a escribir Mi muy querido Steele Candy quería dejar claro que aún los quería como antes Primero quiero empezar saludándote Espero que todos se encuentren muy bien El motivo de esta carta es para anunciarles mi matrimonio con Terrence Granchester Y ustedes como mis amigos y reciénmente enterada familiares serán bien recibidos aquí en Nueva York A una semana de la fecha en la que envió la carta Espero contar con tu asistencia Así como la de Archie Cornwell y Anthony Brown A Candy le costó escribir ese nombre Junto con sus respectivas parejas También como petición especial me gustaría que los acompañara la señora Martha O'Brien Ciertamente le debo una explicación y quisiera verla Ella entenderá Sin más por el momento los estaremos esperando con gusto Firma Candice White Andrew Quiso añadir el apellido Andrew para darle más presencia a la carta Estas cartas deben enviarse cuanto antes o no llegarán a tiempo Dijo Eleanor levantándose para apresurar a Terry Quien gracias a su experiencia firmando autógrafos No se tardó nada firmando las cartas Cuando fue a llevarlas al correo Le pagó a un hombre para que llevara las cartas directamente Le dio dinero para su pasaje Pues no quería que no llegaran a tiempo Y Candy lo culpara Ese día ya no hicieron más Pero al día siguiente desde que se despertó Se encontró con Candy y Eleanor Junto con la pequeña Odette En la sala rodeadas de un montón de flores Y listones de diversos colores Esto es tan difícil Se quejó Candy entrando en una crisis Al no poder elegir entre el rosa palo y el color vino El rosa es más angelical Pero el tono vino es muy elegante Eleanor tampoco sabía qué hacer Mientras que Odette se encontraba jugando con algunos listones brillantes Creí que los vestidos de novia eran blancos Les dijo Terry muy tranquilamente con una taza de café Y su pijama puesto Es para las decoraciones Explicó Candy Creo que las decoraciones estarán bien en blanco Insistió Terry Puede ser una opción Pero podría verse muy monótono Dijo Eleanor Terry puso los ojos en blanco y tomó el periódico Espera Dios mío ¡El vestido! A Eleanor se le puso el mundo de cabeza No podemos llamar a un diseñador No tendría listo el vestido Puedo usar un vestido de los que ya tengo Dijo Candy ¡Escuché suficiente! Eleanor se puso de pie Y subió las escaleras corriendo Pasados unos minutos Bajó con una peluca y unas gafas Iremos a comprar un vestido a una tienda normal Pero Replicó Candy ¡Vámonos! Arrastró a Candy hacia la salida ¡Cuida a la niña! Gritó Eleanor desde afuera Odette y Terry se voltearon a ver confundidos Tú y yo también iremos de compras Le dijo Odette Y esta le regaló una sonrisa Terry la cargó Y subió a disfrazarse Para no ser reconocido Candy y Eleanor Caminaban por el centro de la ciudad Donde había una de las tiendas de vestidos de novia Más prestigiosas Eleanor no quería cualquier vestido Agradezco esto Pero dudo que puedan hacer el vestido En tan poco tiempo Decía Candy Caminando junto a Eleanor Compraremos uno ya hecho Dijo Eleanor Es un riesgo que tendremos que correr Y no quiero escuchar más réplicas Entraremos aquí Dijo señalando una elegante tienda En cuanto entraron Una empleada se acercó Buenos días ¿Puedo ayudarles? Preguntó con amabilidad Sí Buscamos un vestido para ella Dijo Eleanor señalando a Candy Eso será fácil Tiene un cuerpo fácil de adaptar Es una figura muy envidiable Dijo la chica con amabilidad Candy se sonrojó un poco Gracias Le daba un poco de pena Tener los ojos de la chica examinándola Lo complicado es que necesitamos el vestido Para dentro de menos de una semana Explicó Eleanor Vaya Será muy difícil encontrar uno que no necesite adaptaciones Dijo la joven Sé que puedes ayudarnos La chica las hizo pasar Y les enseñó los vestidos pequeños O los que eran más sencillos de ajustar A Eleanor no parecía gustarle ninguno Este parece irme bien Dijo Candy refiriéndose a un vestido Que bien podía pasar por una túnica Por suerte Eleanor estaba ahí para impedir que Candy eligiera a ese ¿Qué hay de ese? Dijo Eleanor viendo un vestido al final de un corredor Lo que pasa es que ese Intentaba explicar la chica ¿Qué hay con él? No te preocupes por el precio Queremos verlo Dijo Eleanor Ese es un vestido que diseñó la hija del dueño de las tiendas Es solo un vestido de muestra y aún no está aprobado Dijo la joven ¿Qué quiere decir con aprobado? Dijo Eleanor El jefe debe corroborar cada diseño antes de poder salir al mercado No queremos que la calidad de los productos sea deficiente Dijo la joven Bueno, a mí me parece de muy buena calidad Y en caso de que no lo sea No vendré a quejarme Solo quiero ese Dijo Eleanor La joven Landfield se pondrá muy contenta Sería el primer vestido de novia hecho por ella que se vende Lo pensó Está bien Pero no dejen su nombre ni digan quién las ha atendido O tendré problemas con el dueño Por no esperar su supervisión Si ustedes no dicen nada No habrá manera de que sepan quién lo vendió La joven es mi amiga y seguro ella me cubrirá Si se enteran que desobedecí Pruébatelo Candy Eleanor irradiaba felicidad Candy obedeció solo porque quería seguir gozando de la experiencia de buscar un vestido de novia Es muy bello Dijo Candy desde dentro del probador Sal ya Pidió Eleanor Candy salió con lentitud Se sentía gloriosa Como si fuera una princesa Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan hermosa como en aquella ocasión Ella no se sentía sofisticada ni elegante Pero con ese vestido hasta se sentía sensual Era justo como quería que Terry la viera Me gusta Confesó Candy colorada Era un vestido blanco con un escote de corazón con mangas de encaje En realidad todo el vestido tenía hermosos diseños en encaje que le daban mucha elegancia y sutileza al vestido La parte de arriba terminaba en su cintura Remarcando así su delgadez y curvas De ahí una falda plisada caía cubierta con otra tela en holanes Te ves hermosa Eleanor ya era un mar de lágrimas Terry es muy afortunado de tenerte Gracias Candy lloró junto con Eleanor No se esperaron más y pagaron una buena cantidad por el vestido Más que felices por su compra Salieron de la tienda con el vestido y volvieron a su casa ¡Ya volvimos! Anunciaron las recién llegadas Odette y Terry estaban sentados en la alfombra jugando con unos cubitos con letras Odette solo los aventaba o intentaba metérselos a la boca Mientras Terry formaba algunas palabras ¿Cómo les ha ido? Preguntó Terry De maravilla Tienes que ver el vestido Candy estaba entusiasmada Pero tendrás que esperar hasta la boda Interminó Eleanor Vamos ¿Qué más da cuando vea el vestido? Dijo Terry ¡Es mala suerte! Decía Eleanor Terry se divertía con la actitud de sus acompañantes Bueno, yo ya he elegido entre el color tinto y el rosa Dijo Terry muy calmado ¿De qué hablas? Quiso saber Candy Terry sacó una caja blanca Las mujeres esperaban para ver el contenido Odette y yo hemos ido de compras A ambos nos gustó este color Dijo Y de la caja sacó un pequeño vestidito color rosa La parte de arriba tenía bordados Y un moño en el costado izquierdo de donde iba el estómago La faldita era bastante ampona A juego tenía unos zapatitos y una diadema de florecitas rosas y blancas ¡Es hermoso! Candy se sintió muy emocionada y un par de lágrimas salieron de sus ojos Esa era una gran muestra de amor Candy se echó a los brazos de Terry Sin más cosas relevantes se acabó el día y uno nuevo llegó Candy y Eleanor salieron temprano a la mansión Andrew Donde acordaron los detalles de la cena, el pastel, las decoraciones, las posiciones En sí, todo Así fue como planearon una boda en un par de días Mientras tanto, en diferentes lugares, algunas personas estaban recibiendo noticias Para empezar, André Miller recibía un telegrama Es de mamá Pensó temiendo que hubiera pasado algo grave Candy se casa este fin de semana ¿Estás invitado? Ven ya Leyó en voz alta y sintió una punzada de dolor Ahora era oficial Candy se iba para siempre Hasta la fecha no había podido encontrar a alguien que se asemejara a ella Y se seguía culpando por su cobardía Ya no podía dar marcha atrás Ni quejarse era bueno Se decidió por asistir no solo para darle sus buenos deseos a Candy Sino para cerrar ese ciclo de una vez por todas para siempre En ese momento estaba en el hospital Así que corrió a ver al director Que también era su padre Para avisar sobre su ausencia En cuestión de minutos ya se encontraba con su maleta lista esperando un carruaje En un lugar no tan lejano de Chicago La señorita Pony y la hermana María se disponían a leer la carta en su oficina ¿Qué sorpresa nos tendrá Candy? No hace mucho que recibimos la última carta Especuló la hermana María Solo lo sabremos leyendo Dijo sacando la carta y leyendo para su acompañante Señorita Pony y hermana María Tengo la enorme dicha de poder invitar a todos los miembros del hogar de Pony a mi boda Disculpe por soltar la noticia tan de repente Pero estoy sumamente emocionada Hemos tenido muchas dificultades Pero tras hablar con el padre de Terry y con Albert Se decidió que para que podamos estar juntos Necesitamos casarnos y cumplir con algunas condiciones De cualquier forma espero que puedan estar conmigo y me apoyen Porque las necesitaré mucho Tengo algunas inseguridades sobre casarme por la iglesia Y necesito hablarlo con ustedes Son temas muy serios Espero que me acompañen en ese día tan especial Les mando dinero suficiente para que se transporte junto con todos los niños del hogar Albert me ha dicho que todos mis invitados se hospedarán en la mansión Andrew Así que no se preocupen por los costos Nos veremos muy pronto en Nueva York También he invitado a Tom Así que espero que puedan venirse juntos Les mando muchos cariños Atentamente Candice White Andrew y Terrence Graham Grantchester ¡Es mucho dinero! Dijo la hermana María mirando la cantidad que les había enviado Candy Pensó en todos nuestros niños Dijo la señorita Pony Con ese dinero podríamos hacer mucho por el hogar Dijo la hermana María Tiene razón hermana María Pero Candy nos envió ese dinero con todo su amor Para exclusivamente que podamos ir a acompañarla el día de su boda No podemos aprovecharnos de Candy y usar el dinero y no acompañarla El dinero viene y va Pero la boda de Candy solo ocurrirá una vez Dijo la señorita Pony ¿Entonces iremos a Nueva York? Preguntó la monja Nos vamos Avise a los niños y comuniquémonos con Tom Nos vamos cuanto antes Dijo la señorita Pony con determinación En la mansión de Lakewood Se encontraban Stier, Patty, Archie, Liliana, Anthony y Valerie Probando su invento de Stier Es un pequeño avión que puede manejarse a control remoto Les explicaba Stier ¿Y eso de qué sirve, hermano? Preguntó Archie Es un modelo a escala Después haré uno de verdad Dijo Stier con ilusión Todos hicieron cara de pánico Stier, tómalo con calma Dijo Patty Lo estoy tomando con calma Por eso primero hice este prototipo Si este funciona, comenzaré el próximo Dijo Stier decidido ¿Cómo es que la escuela te da tiempo para estas cosas? Preguntó Liliana Dejen de intentar desmotivarme No funcionará Decía Stier ¿Todo bien, Anthony? Preguntó Valerie a su prometido Al ver que se encontraba mirando hacia otro lado sin escucharlos ¿Eh? Volvió a Anthony a la realidad Sí, comencemos ya con esto Sí Stier estaba feliz Puso en marcha su invento Y este salió volando ¡Guau! Dijeron todos asombrados Ninguno creía que funcionaría ¡Funciona! Gritó Stier Demasiado pronto Pues de un momento a otro El avión dejó de responder A las indicaciones de Stier ¿Qué pasa, Stier? Preguntó Patty Al ver la cara de su novio ¡Al suelo! Gritó Stier Al notar que perdía el control Todos asustados obedecieron El avión volaba abajo A toda velocidad Corrían el riesgo de lastimarse Pues el avión tenía una filosa hélice En la punta ¡Dorothy! ¡Agáchate! Gritó Archie A la sirvienta que caminaba hacia ellos ¡¿Qué?! Se confundió la chica ¡Ay! Gritó asustada Y se aventó al césped El avión volaba como un loco Hasta que por fin chocó Contra un árbol Stier corrió a apagarlo Antes de que saliera volando de nuevo ¡Ya pueden levantarse! Todos se pusieron de pie Entre sonidos de alivios Y quejas ¡Pudiste matarnos! Se quejó Archie No entiendo que salió mal Dijo Stier mirando el avión Con expresión confundida Dorothy Carraspio ¡Lo sentimos Dorothy! ¿Estás bien? Preguntó Valerie Sí, pero deberían ser más cuidadosos Señoritos Dijo la mucama ¿Nos buscabas para algo? Preguntó Archie Oh, sí Ha llegado el correo Hay un telegrama del señor William Y una carta para usted Señorito Stier Dijo Dorothy Dijo Dorothy Quiero leerla solas Quiero leerla solas Dijo Stier Mi muy querido Stier ¿Eso quiere decir que Candy ¿Eso quiere decir que Candy se quedará como un Andrew? Archie parecía gustarle eso No tanto la boda El señor Andrew debió haberlo decidido ya Quizás el matrimonio fue una condición Dijo Patty Déjelo terminar de leer Dijo Liliana impaciente Y Stier siguió con la lectura Espero contar con tu asistencia Así como la de Archie Conwell Y Anthony Brown Junto con sus respectivas parejas También como petición especial Me gustaría que los acompañara la señora Martha O'Brien Ciertamente le debo una explicación Y quisiera verla Ella entenderá Sin más por el momento Los estaremos esperando con gusto Firman Candice White Andrew Y Terrence Graham Grantchester Estamos invitadas a la boda Dijo Liliana sorprendida Quizás sus amigas no querrían ir Pero ella quería ver cómo sería aquello Continuará 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 Gracias.